Abra su Biblia en Deuteronomio versículo 29, Deuteronomio 29, versículo 29. Amén. Cuando la abran todos, el que tiene Biblia ponga sus ojos en la palabra de Dios. Amén. Y el que no tiene Biblia, amén. Ahí está la palabra de vida que le puede entrar por sus ojos. Y mire lo que dice, las cosas secretas. Ahí, 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 quedé separado. Las cosas secretas. Usted cree que sabe todo. Ahí dice la palabra, las cosas secretas. Las que no conoce ningún hombre. Las que no conoce ninguna mujer si no se encuentra con Dios. Porque esas cosas solamente las conoce Dios y es un padre. Por eso primero no se hizo el hijo. Primero estuvo el padre. Porque el padre conoce todas las cosas y se las contó al hijo. Y se las enseñó al hijo. Por eso el hijo bajó aquí a la tierra para enseñarnos las cosas que nosotros no sabíamos. Y que si nosotros no le obedecemos a su palabra, no vamos a conocer las cosas. Los secretos. Amén. Ahora usted le dice a un niñito así. Tengo un secreto. Y acá al ratito le va a decir, contame. Contame. Ahora le decía a una persona que tiene 70, 80 años. Tengo un secreto. No, ya lo sé todo. No le puedes enseñar. O sea que el Espíritu de Dios no le puede enseñar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya piensa mal. Por eso el Señor nos llama a ser como un niño. Por eso le dijo a Nicodemo. Es necesario morir, Nicodemo. Tenés mucha palabra en tu cabeza. Tenés muchos pensamientos en tu palabra. No sabés ni orar. No sabés ni llegar al Padre. No sabés hacer nada. Tenés que morir. Para entrar en el Espíritu y recibir un Padre. El Padre que yo tengo, le dijo. El Padre que es Espíritu en mí. El que hace maravillas conmigo. El que me dice lo que hace y lo hace. El que me cuenta los secretos que tiene y me los cuenta a mí. Amén. No se los cuenta a un presidente. Jesús sabía los secretos del Padre. Y tú siendo hijo de Dios tienes que saber los secretos del Padre. ¿Sabés que al Padre le encanta adoradores en espíritu y en verdad? Amén. No personas que duden de su identidad. Porque cuando la persona duda de su identidad, canta por las dudas que se le caiga algo. No, no, no. Personas que tienen su identidad. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová que. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios. Hay cosas secretas de su vida, de su paso sobre la tierra que usted tiene que conocer y que Dios se la tiene que revelar. Pero si usted no tiene deseo para adorarle. Usted no tiene deseo para orar. Usted no tiene deseo para leer la palabra. Usted no tiene deseo para buscar de Dios. ¿Cómo le va a revelar las cosas? Amén. Por eso Jesús reveló en esa palabra, ah, mi Padre anda buscando verdaderos adoradores. Que se desesperen a adorar mi nombre. Que se desesperen a entrar en mi presencia. Para que mi Padre les cuente las cosas maravillosas que hay. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Más las reveladas. Son para nosotros. ¿Sabes de cuántos años se viene diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y muchos vienen, no, pero eso no va a arreglar mi problema. Yo quiero que Dios esté aquí, que haga esto, que haga aquello. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú lo recibes así, no puedes entrar a decir Padre, al Padre que lo creó. Porque a ti lo único que te importa es que te arreglen el problema y que no encontraste con Dios. Porque Dios tiene los mayores secretos para mostrarte. Tiene las mejores enseñanzas para que lleves una vida totalmente gloriosa. Tiene los proverbios para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice. Más las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Para nuestros hijos. Dios tiene una promesa para ti y para tu hijo. Salvarte a ti primero. Y salvar a tu hijo después. Pero si tú no te dejas salvar, ¿cómo vas a salvar a tu hijo? Si tú no te dejas transformar, ¿cómo vas a salvar a tu hijo? ¿Cómo te vas a salvar a ti? ¿Cómo te vas a cambiar a ti si tú no tienes ganas de cambiar? ¿Cómo vas a decir al enemigo, yo soy hijo de Dios? Y el enemigo te va a tener miedo a ti. Pero cuando te diga, tú digas, yo soy hijo de Dios. Pero vos no le vas a decir adiós. Porque yo te conozco tu vida, tú sentarte y te acostarte. Todos los días te veo como desobedeces. No lo podés reprender. Porque Él conoce tu vida. Él conoce tu pecado, Él conoce tu codicia. Él conoce las cosas íntimas tuyas. Porque te las has tirado como un pedazo de pan y tú las has agarrado. Porque no conoces la naturaleza del Padre, los secretos del Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre, dice. Para siempre. Amén. Vio que el mismo Señor Jesús fue tentado por el mismo que te tienta a ti. Satanás. El diablo. Te hace enojar. Te hace enfurecer. Te hace caminar como Él quiere. Pero a Jesús no le pudo hacer eso. Porque Jesús tenía la naturaleza y los secretos. Amén. Cuando te hace enojar a ti porque tú no tienes los secretos. Cuando te hace equivocar a ti y te hace dudar de tu identidad porque tú no tienes los secretos. Amén. Tú tienes que tener los secretos de Dios en tu vida. Porque son revelados para ti y para tus hijos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Para vuestros hijos y para siempre, dice el Señor cuando firma algo, dice para siempre. La herencia de los que yo pagué por mi sangre, a los que compré con mi sangre. Esos son verdaderos hijos de Dios. Esos son los que me obedecen. Esos son los que caminan con la lentidad. Esos son los que les gusta. No les gusta que el enemigo le dirija su vida. A ellos les gusta que el Padre Celestial le dirija su vida. Tienen seguro lo que están haciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Para vuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras que están escritas acá. Que ninguna falte de ellas. Que ninguna de ellas dijimos, bueno, cumplo esta, la otra no la dejo para mañana. Sabes que nosotros seguimos a Dios como estudiamos. Hago esta y la otra la aplazo para mañana. La voy a sacar a fin de año. ¿Dónde están los que deben batería? Levanten la mano. Ninguno quiere levantar la mano. ¿Sabes por qué? Porque se miente solo. Le da vergüenza. Bueno, si te da, date una vergüenza cuando lo estás diciendo, la estoy aplazando para otro lado. Ahí te tiene que dar vergüenza. Porque ahí estás entrando en un fracaso. Porque estás entrando en una comodidad de tu vida. Estás entrando en una mentira que Satanás te puso. Por no hacerte cargo de lo que te tienes que hacer cargo. ¿Me entiendes? Y le echamos la culpa al enemigo. El enemigo dice, yo te estoy robando la naturaleza. Te estoy robando todo lo que vos tenés. Te lo estoy robando y ni cuenta te estás dando. Porque eres hijo. Él vino a optar, matar, destruir. O sea que si a ti te está matando, te está destruyendo, es porque en ti se empecinó quitarte lo que Dios te dio. Y aquel que se deja quitar las cosas que Dios le dio, es porque no le importan las cosas que Dios le dio. Esa es la verdad. A mí me importa lo que Dios me dio. Por eso me preparo. Por eso me adiestro. Por eso quiero saber los secretos de mi Padre. Quiero que me cuente cómo fui creado, cómo fui progresando, cómo Dios actúa en mí. Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios. Imagínate. Todos podrían haber sabido todo lo que Dios predicaba. Imagínate aquel enseñado por el Señor Jesús. Aquellas multitudes que le seguían. Todos podrían haber sido apóstoles. Díganme un minuto con el Señor Jesús. Usted diría, yo soy apóstol. Un minuto con el Señor Jesús. Usted es apóstol. Amén. Hubieron multitudes escuchando al Señor Jesús y ninguno de ellos fue apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no querían la naturaleza de ellos. Ellos iban por los panes y los peces. Ellos iban por sus necesidades. Más los doce, los once iban por la salvación. Los once fueron los que iban por la salvación. Los once, es decir, querían al Señor. Y vaya que lo querían. ¿Por qué? Porque querían todo lo que Él tenía. Los secretos que Él tenía. Y mire lo que dice Mateos 13. Versículo 10 en adelante dice Propósito de la parábola. Entonces acercándose a los discípulos le dijo ¿Por qué le hablabas por parábola? Le dijeron los discípulos. ¿Por qué le predicaste aquello? Le estabas predicando por parábola. Le estabas enseñando la semilla. Le estabas enseñando. ¿Por qué? Porque esos son secretos. Y ellos no los quieren. Por eso se los dije como parábola. Se los dije el reino de los cielos. Es como una semilla. Es como una semilla. Que hasta que no caiga en buena tierra no va a dar crecimiento. Cuando caiga en pedregales. Cuando caiga en tierra mala. Nunca va a crecer esa semilla. Nunca van a crecer. ¿Por qué? Porque nunca sacaron a los mismos de adentro. ¿Me entienden? Nunca una semilla del reino va a crecer en una persona que no saque lo malo de adentro de uno. Por eso les dijo a sus discípulos. A ustedes. Les cuento. A ellos les hablé por parábola. ¿Por qué? Porque ellos no me siguen. No me siguen por salvación. Me siguen por los panes y los peces. Pero ustedes. Fueron elegidos. Para que la naturaleza de Dios se manifieste en ustedes. Aún les voy a contar un misterio. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 dice. Respondiendo. Le dijo. Porque a vosotros. Misterios. 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 Secretos. Que nunca fueron contados. Solo fueron contados aquellos que fueron reyes. David fue uno de ellos. Se les contó los secretos que había de su vida. Por medio de un profeta fue en un giro y le dijo. Estos son los secretos del Padre a partir de ahora. Que eres elegido para dirigir una nación. Que eres elegido. Fuiste elegido. Porque Él te miraba desde el cielo. Cómo cuidaba las ovejas. Cómo cuidaba las cosas. Cómo tenías celos por las cosas. Hasta que te llama a Él para transformarte. Amén. ¿Me entiendes? Él pasó a ser de un cuidador a un rey. Amén. Tú vas a pasar a ser de un mendigo a un príncipe. Amén. A un sacerdote. Amén. A un hijo de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre vino para transformarlo. Si no, eso seguía. El David no se había sido rey. Y David fue rey. Amén. Y el que le hizo la promesa que iba a vencer a todos sus enemigos fue Dios. Y a todos los enemigos los venció. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba delante de él. O sea que todo lo que se levante delante de ti lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque no despreciaste el reino de Dios ni los secretos de Dios. Si usted desprecia una enseñanza y no la pone por práctica en su vida. Usted está despreciando el reino de los cielos. Está desechando. Y al que desecha más abajo lo que cuenta el Señor que le sucede. Aquel que se le dio se le va a quitar. Amén. ¿A usted le gusta que le quiten? No. Usted no sabe responder y se queda capaz muy así. A usted le estoy hablando. ¿A usted le gusta que se le quite? No. ¿A usted le gusta que se le quite? No. Bueno, haga algo. Haga algo para que no se le quite. Amén. Porque si no se le va a quitar. Amén. Yo quiero que mi viejo cambia porque si no te voy a poner un bolso y el bolso y ahora dentro del bolso y te voy a dar una patada y te voy a salir para afuera. Y usted no cambia. No. Bueno, quiere estar dentro del bolso y una patada para afuera. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Se niega los cambios cuando sabe que lo tiene que hacer. Por eso el Hijo de Dios hace los cambios. Por eso ellos le dijeron, a ellos le tiraste del reino. Pero ellos no supieron agarrar. No sabe. Bueno, pero a ustedes les voy a contar las cosas maravillosas. Que si ustedes cuidan, no se les haría quitado. Amén. Si ustedes piden, aún lo que pidan, cuídenlo. No vaya a hacer cosas que se les caiga y quite. Se les vaya a salir de su vida. Y mire lo que dice. Y le respondiendo. Le dijo, porque a vosotros se nos ha dado saber los misterios del reino del cielo. Más a ellos, Jesús les dijo, más a ellos no les interesa. Ustedes estuvieron los doce conmigo, los trece conmigo, los once conmigo, los tres años y medio que estuve en la tierra. Tres años y medio bastó para que ellos tuvieran la identidad de hijo. No les importó perder la vida y pararse delante de las personas y decirles, Cristo, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes, a ustedes les niegan, aquel que ustedes los niegan con sus hechos, aquel que dio su vida por ustedes, ustedes no le quieran recibir hoy. Es el que le puede salvar la vida. Es el que le puede pasar de muerte a vida. Es el que puede vencer la adversidad, la enfermedad. Destruir toda la maldición para que ustedes sean benditos. Ellos les dijeron la verdad. Y por decirles la verdad, tuvieron un final de muerte también. Uno perdió la cabeza. Otro fue cortado a la mitad. No hay nadie que te va a cortar. Hoy estamos esperando la venida de Cristo. ¿Me entiendes? La venida de Cristo. O sea que cuando venga Cristo, si no le entregaste la vida a Cristo, si no tienes la naturaleza de Cristo, si no eres hijo de Cristo, no te vas a poder ir con Él. Y cuando te quedes, será el lloro y el crujero de dientes, como dice su palabra. Pero todo lo aplazamos como aprendimos. No es importante hacerlo. No es importante avanzar. Es importante avanzar. Es importante crecer. Es importante madurar. Es importante cambiar, transformar. Porque de ahí viene tu bendición y tu promesa. Y mire que tremendo, dice la palabra de Dios, dice, versículo 12, dice, Porque cualquiera que... Y tendrá que... Ahora, ¿quién anda buscando más? Antes de decir amén, fíjese. Me levanté a las cuatro de la mañana a buscar. Me levanté a leer. ¿Estoy ayunando sin parar? ¿Estoy buscando de Dios más de las cosas? No. Entonces no me pueden dar más. Porque hay alguien que está mirando. Si me ve a hacer, me va a dar. Pero si no me ve a hacer, no me va a dar. Porque no es... Amén. No le podemos engañar. Porque Él sabe a quién contarle. Él sabe a quién le va a contar los secretos. No le podemos contar los secretos a una persona que no le va a obedecer. Porque no lo va a hacer. ¿Cuántas veces se te dijo, perdona? Y no, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces se te dijo, ama? No lo voy a hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué lo tenés que hacer? ¿Qué tenés que andar cuestionando? Si es una orden. ¿Cuándo es una orden? Lo tenés que hacer. ¿No entiendes? ¿Qué voy a andar cuestionando? Señor, ¿qué voy a ganar? No, yo lo hago nomás. Hágalo nomás. Porque usted va a recuperar su naturaleza. Usted va a recuperar la promesa que Dios tiene. Va a recuperar lo que Dios le dijo que era para usted. Conforme usted obedezca. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Quién quiere más esta noche? ¿Quién quiere más? Más quiero. Y si quiero más, cuando me levante, voy a aclamar, voy a pedir, voy a pedirle al cielo que quiero los secretos del cielo en mi vida. Amén. Quiero la naturaleza divina en mi vida. ¿Para qué? Para que el enemigo no me haga dudar. Usted como hijo no puede dudar. ¿Cuánto dudamos? Jesús fue asentado dos veces por ser hijo de Dios. Y las dos veces lo tentó Satanás. Justo estaba ayunando, estaba buscando, quería amar al Padre, andaba buscando, amén, entrar en el Espíritu. Cuando llegó Satanás el tentador. Y vino la primera pregunta que le dijo, si eres hijo de Dios, ¿tienes hambre? Si eres hijo de Dios, mira, estás sirviendo a Dios, estás buscando a Dios, estás haciendo las cosas, estás haciendo, mira cómo te va. Esa, esas son las voces que tú escuchas en tu mente, en tus oídos. Cuando lo tienes que poner en el lugar, como lo puso el Señor Jesús, le dijo, no sólo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los decretos de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de aquellos misterios de Dios. Viviré por la palabra de Dios, no por lo que me diga un pensamiento, no por lo que me diga una emoción, sino por la palabra de Dios. Un hijo vive por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que hacer morir esos pensamientos y hacer callar. Él se dejó, se dejó avanzar, se dejó así, se agachó, no. Él se paró y le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, no sólo de problemas vivirá el hombre, no sólo de adversidades vivirá el hombre, de la palabra de Dios viviré yo, lo decidió. Así lo va a tener que decidir usted como hijo de Dios. Así lo va a tener que decidir usted. Segunda vez que lo fue atentar. Si tú eres hijo de Dios, tírate de esto que los ángeles te van a... Y usted dice, viste, ni Dios te cuida a vos. Cállate, Satanás. Amén. Porque Dios está conmigo. Porque me lo dijo. No te dejarás, eh, ni te desampararé. Estaré contigo hasta lo último de la tierra. Y en esta dificultad, y en este proceso que no sé qué es lo que está pasando, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Me entiende? Respóndale esos pensamientos y sácalos de su vida. Porque si no, nunca va a entender ser hijo de Dios. Jesús todos los días no cambiaba de camello. A veces ni camello tenía para ir. Se iba caminando. Ni en otras ciudades. Tú, si no tienes, no vas. Cuando tú tienes que caminar por fe. Y mire qué hermoso es el Señor. Que nos dio su naturaleza y nos convidó de aquello tan hermoso que tenemos. Que se aseguró, antes que viniéramos a la tierra, que tuviéramos algo de Él. Porque sabía que si llegábamos aquí en la tierra, en un momento íbamos a dudar de los secretos de Él. En un momento íbamos a dudar de las cosas que Él tiene para nosotros. Por eso vino el Señor Jesús y nos dotó de su amor. Y mire lo que dice la Palabra de Dios, Romanos 8, versículo. Trece en adelante. Porque el vivir conforme a la carne. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere darte esa naturaleza pecaminosa. Ese hijo pecador, ese hijo que está destruido, está destronado. Eso quiere que agarres. Pero el Señor no vino para darte eso. El Señor vino para darte la naturaleza que Él te dio desde el principio. Que no te la dio ni el enemigo. ¿Por qué? Porque Él te creó a ti. Y mire lo que dice la Palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice? Más si vivimos por el Espíritu, viviremos. Y mire lo que dice la Palabra de Dios, versículo 14. Porque todos los que son, todos los que tienen la naturaleza del Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Usted tiene una naturaleza dentro. Y el Señor se la ha revelado. ¿Por qué? Porque dice, a ustedes les voy a contar. Ustedes van a saber de dónde salieron. Ustedes van a saber de qué simiente hay adentro de ustedes. Ustedes van a saber de qué sangre fueron creados. Ustedes van a saber, amén, qué hice con sus corazones. Ustedes van a saber qué hice con ustedes. Cómo los compré, cómo los formé, cómo los traje a la tierra, cómo les doy hijos, cómo les doy la oportunidad de ser padres, cómo les doy la oportunidad de dirigir una familia, cómo les doy, pero les doy la oportunidad de dirigir una familia, no para que las lleven a la destrucción, sino para que las lleven a la salvación. Les doy la oportunidad que sean hijos, para que arrebaten, no para que sean cobardes. ¿Me entienden? Él se encargó de meterlos algo poderoso adentro nuestro. ¿Me entienden? Amén. Y Pablo lo descubrió, dijo, mis armas no son carnales. Hay algo adentro mío que es poderoso. Cuando yo clamo, cuando yo pido, cuando yo me sumerjo, cuando yo me humillo, cuando yo busco que se me enseñe, que se me instruya, el poder de Dios cae sobre mí. Así tiene que ser esta noche usted. Recupere lo que usted mismo entregó. Lo que usted mismo entregó. Porque usted mismo se convenció que no era hija de Dios. Dejó las cosas de Dios. Usted mismo se convenció que no se merece ser feliz. No, lo entregó. Usted mismo dejó las cosas porque usted mismo dejó el mover del Espíritu. Cuando el Señor te dijo, no dejes las cosas del Espíritu por la carne. Mata las cosas de la carne por el Espíritu. Y viviréis, dice. Y mire lo que dice. Porque todas las cosas que son, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué? Hijo de Dios. Amén. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Amén. Tiene que tener hambre. Amén. ¿Cuántas veces se quisieron ir los discípulos de Jesús? Uno quiso arrancar primero. Digo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabras de vida. ¡Vuelvo de nuevo! No voy a dejar mi naturaleza. No voy a dejar dudar. No me va a dejar dudar este. Voy a tomar de nuevo. Bueno, tome de nuevo lo que perdió. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, ¿no habéis recibido qué? El Espíritu de Dios. Para estar reforzando el amor. Dígame un niño cobarde. No hay ningún niño cobarde. Vio que todos los niños nacen y ya quieren agarrar cosas. Y vos decís, este va a ser bueno, va a ser rápido, va a... ¿Me entienden? Taca tus propias conclusiones de lo que estás haciendo. Cuando el Señor dice, yo tengo un secreto para este niño. Y tengo un proyecto para este niño. Pero cuando este niño tenga hambre, cuando este niño ya crezca y tome una decisión, yo le muestro el camino de la verdad. Y yo le muestro el camino del éxito. Así como te llama a ti. Así. Así como me llama a mí, el camino del éxito. A través de Jesucristo. Donde ninguna materia se deja para mañana, se rinde ahora. ¿Me entienden? Usted le falló a yo, rinda aquí. Usted se convirtió en un mentiroso, venga a Cristo y pida perdón. Usted pecó, venga a Cristo y entregue su vida. Usted le hicieron dudar de su naturaleza, arrepiéntase y echa a Satanás de su vida y será libre. Usted dejó entrar una enfermedad, dígale a la enfermedad que lo suelte. Porque no te ha dado espíritu de cobertía. Hay algo adentro que grita más fuerte, que tú no lo conoces y es un secreto. Que todos los que fueron creados conforme al propósito de Dios son llamados hijos de Dios. ¿Y sabe que el hombre fue creado con un propósito? Obedecerle a Dios. Honrarle a Dios. Caminar bajo los caminos de Dios. Caminar por ese camino y todo le va a ir bien. El día que se desvíe, es el día que le va a ir mal. Por eso, mire el día que se desvió. El Espíritu Santo está trayendo fechas. Ahí fuiste cuando te desviaste. Pídele perdón. ¿Qué le vas a aplazar? Y vas a decir, el otro sábado vengo y me arrepiento. No vas a tener otro sábado. Capaz que hoy hay la oportunidad. No vas a tener otro sábado. Que me estás mirando allá. Capaz que otro día voy a tener otra oportunidad. No vas a tener otra oportunidad. Si no elegiste, soy. Hoy eligió el Señor salvarte. Hoy eligió el Señor mostrarte los secretos. Hoy eligió el Señor decirte, a ti se te dio cinco y no lo estás cuidando. Te lo voy a quitar. Presta atención a lo que se te dio en tus manos. Presta atención a lo que se te dio. Porque si prestas atención y trabajas por ello, se te va a aumentar. Amén. Y sabe que el Señor, a esas personas que se le aumentan, a Él se pasa. ¿Por qué? Porque en ti confío. Y te doy lugar para que sigas avanzando. Amén. Porque el Señor siempre le da la victoria a aquellos que cumplen. Y a aquellos que aún lo que tienen, lo cuidan. Porque quieren más de Dios. No, no, muy, 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 no. Mucho peso. O sea, que ir al infierno no es peso. Por eso estás siguiendo ese camino. Si para ti ir al infierno no es peso, bueno, después será un peso cuando ya estés adentro. Hoy tienes que ser un peso de salvación para ti. Un peso de salvación y de restauración y de sanidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más abajo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido. Este es el secreto para los hijos. Me despertí una mañana y el Señor me dijo, no te he dado un espíritu de temor ni de esclavitud. Te he dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso ninguna circunstancia te va a poder dominar tu vida. El único que voy a dominar tu vida voy a ser yo. Te voy a decir y tú vas a hacer. Te voy a hablar y te vas a mover. Te voy a hablar y vas a ir a hacer. Porque esa es la bendición de los hijos de luz. Es tomar y hacer para el Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez. Amén. Los pensamientos añaden temor. Amén. Aplazan cosas. Cuando usted no tiene que aplazar cosas, sabe que el reino de Dios va así. Dice que va acelerado. ¿Vio cómo van pasando los tiempos, los días, rápido? ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y usted tiene que ir rápido también. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que son guiados, versículo 15 dice, pues no habéis recibido. No habéis, dice el Padre. Este es un secreto. A todo el mundo le habla. A todos los que estamos aquí y los que están allá afuera. Si tú te sientes en miedo es porque no tienes el espíritu de Dios. Tienes un espíritu de esclavitud en tu vida. Te esclaviza a pensar mal. Dios cuando da un espíritu, da un espíritu de libertad. Nunca el espíritu de Dios vino a esclavizarme. Ay, tengo que orar. Ay, tengo que cumplir. Ay, tengo que obedecer al pastor. ¿Sigues teniendo un espíritu de esclavitud? Porque tu espíritu de esclavitud habla dentro tuyo. Así como piensas, hablas. Cuando tienes que hacer. Qué hermoso es hacer para Dios. Qué hermoso es hacer para Dios. ¿Por qué? Porque soy libre. Soy libre a hacer lo que Dios me mandó a hacer porque me dio un espíritu de libertad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice. O sea que un espíritu de esclavitud te pone en temor. Ahora revise su corazón a qué le tiene temor. Y si usted tiene temor, es porque alguien está gobernando adentro de usted. Usted tiene que tener plena convicción de que Dios abrió el secreto y le dijo, eres mi hijo. Eres mi hija. Quieres más, te doy más. Pero yo te quiero ver buscar. Pero yo te quiero poder crecer. Pero yo te quiero ver que todos los días te levantes con un deseo de cambiar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice. Si no que habéis recibido un espíritu de adopción. Yo clamo a Abba Padre esta noche. ¿No sé usted? Abba mi papá, mi señor. Qué lindo estar esta noche aquí. Qué lindo estar donde se adora a Dios. Amén. Porque cuando vos venís con un espíritu de hijo, ya no venís con un espíritu de esclavitud. Señor, por favor, ayúdame en esto. Señor, por favor, ayúdame en esto. No, vos viniste a adorar. Yo vine a adorar. Si él ya me está ayudando. Si él ya está haciendo. Yo le adoro, él hace. Yo lo confieso, él me confiesa delante de los ángeles. Yo hablo del poder que él tiene, él lo derrama. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Sino que habéis recibido un espíritu de qué. Y cuando se recibe un espíritu de adopción, continuamente se está adorando al Padre. No se puede dejar de adorar. No se piensa en otra cosa sino que en adorar. No se piensa en otro pensamiento sino que en adorar. No se piensa en otra cosa que decirle al Señor lo que sentís por él. No se piensa en otra cosa. Un hijo no piensa en otra cosa. Decir qué hermoso feriado. Qué hermoso Señor. Pude descansar, pude buscarte, pude pensar en ti. Pude Señor estar en un momento de adoración en mi casa. Pude estar en un momento de adoración. Muchos antes de salir allá ya se habían enojado. El enemigo ya le había atacado su naturaleza. El enemigo ya le había atacado para que no lleguen a escuchar a este mensaje poderoso que son hijos de Dios y que no suelten eso. ¿Por qué? Porque aún si eso se le va a ser quitado. Amén. Por solo enojarme cuando no me tenía que ver enojado. Uno no pasó a la tierra prometida por enojarse. Te mandé a olarla en la roca. ¿Por qué le pegaste? Te voy a dejar verla. Pero no vas a pasar. ¿Qué quiere usted? ¿Verla o pasar? Para pasar tiene que tener cambios. Para verla usted dice yo la quiero ver y quedarse ahí. ¿Quiere pasar el 2024 siendo la misma mujer? ¿Quiere pasar el 2024 siendo el mismo hombre? No, bueno. No aplace las cosas. Transforme. La puerta está abierta. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Abba Padre dice y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que eso es verdad. De que somos hijos de Dios. Cállate. Enemigo, soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Arrebate lo que usted se dejó arrebatar. Y mire lo que dice el Espíritu mismo da testimonio que debo adorar a Dios. ¿A quién le da testimonio? A los jóvenes le va a dar testimonio que van a agarrar justo la alabanza que tienen que alabar y no van a andar dando vueltas. ¿Por ahí qué alabanza van a cantar? Porque van a cantar la que le adora a Dios la que adora a un padre. ¿Me entienden? Por eso es algo muy importante. Hoy vinimos a adorar a un Dios que nos da salud que nos da vida que respiramos que adoramos un padre que no me dio espíritu de esclavitud cuando me creó me dio un espíritu de libertad para que yo le cante le adore oye, cante no me canse de honrarle no me canse de adorarle amén. Te puedes cansar en el mundo te puedes cansar de trabajar te puedes cansar amén allá afuera pero cansar adorar a Dios no te puedes cansar no te puedes cansar no puedes tener miedo cuando estás delante de un Dios vivo porque tienes un Cristo vivo tiene alguien que se dio cuenta se te cae el pelo él lo cuenta tiene todo bajo control yo le quiero dar la vida al que tiene todo bajo control no al que no tiene control de nada el que tiene el control de todo cuando usted empezó a buscar del espíritu no le importaba si le decían si le decían sos negrito sos feito no, yo estoy buscando a Dios yo estoy buscando a Dios yo estoy buscando que se me dé más de esos secretos pero cuando no quiere buscar a Dios ay, patearon una pleta no voy ay, cantaron la alabanza que no me gusta no canto amén cuando usted tiene que cantar el adorador adora con su corazón dice lo que siente porque está enamorado pero si no está enamorado no puede decir nada por eso está con la boca cerrada ¿por qué? porque no te sale nada te tienes que enamorar de Dios esto es para los apasionados y mire lo que dice la palabra de Dios el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por eso el espíritu no te deja habla, habla, habla y parece que en un momento te quieren negar y de repente te toma y empiezas a hablar y mire lo que dice la palabra de Dios versículo 17 dice si hijo heredero no me quiere preguntar a mí que heredó usted pregúntele el espíritu de Dios si usted duda de lo que le estoy enseñando pregúntele el espíritu de Dios que heredó el espíritu de Dios le va a decir no heredaste fracaso no heredaste pecado no heredaste mentira no heredaste eso ahora si tú quieres caminar por ese camino camina eso vas a heredar pero el camino de la verdad no te da ninguna de esas cosas el camino de la verdad te da la herencia la que Cristo ganó en la cruz del Calvario Cristo le puso un freno al enemigo para que no los tocara Cristo todos los que estamos aquí en un momento en un dolor de cabeza le pido ayúdame Señor cayó el poder de Dios y se fue el dolor de cabeza en un momento necesitaba algo Dios le pediste lo hizo y te libró ¿por qué no le quieres seguir? ¿por qué no le quieres hacer caso? cuando con él tendrás cosas mayores de esas y mire lo que dice la palabra de Dios el mismo si hijo también heredero y heredero si heredero con Cristo prefiero ser heredero con Cristo y que el mundo me aborrezca pero Cristo no si padezco con él con él soy más victorioso y mire lo que dice la palabra de Dios dice heredero con Cristo que si padecemos justamente con él pues tengo por cierto que no se compara con lo que hay allá afuera con lo que me va a caer aquí adentro no se compara con nada la presencia de Dios por eso reciba la gloria la palabra de Dios dice pues tengo por cierto que las aflicciones no se compara no se compara no se compara ha de manifestarse adorar a Dios déjame enemigo adorar a Dios yo le renuncio a ti y canto mi Dios él no tiene autoridad sobre usted y mire lo que dice la palabra de Dios dice versículo 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es guardar es guardar la manifestación el anhelo de un hijo es guardar la manifestación de un padre el anhelo del hijo es agradar a Dios antes que al mundo por eso usted vino a agradar a Dios así como le agrade le va a caer mucho poquito nada y no le eche la culpa a nadie mi esposa no me deja agradar no usted es mañoso usted es la mañosa ¿me entiende? porque Cristo le dijo deja que yo sea tu Dios deja que yo sea tu heredero y usted dijo Señor sé mi heredero sé mi Dios me acerco al trono de gracia y quiero porque quiero multiplicar tiene uno multiplíquele por otro ¿cuántos sabían que tenían que venir acá a multiplicar y a decir Señor adoro hasta que me caiga lo que te estoy pidiendo tus propósitos siempre oren en los propósitos de Dios hágase tu voluntad si usted no le pidió la voluntad de Dios hoy hágala y pídala Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre véngase a tu reino hágase tu voluntad en mí hoy me rindo y haga con lo que usted quiera donde usted quiera mándeme donde usted si me tengo que humillar me humillo y si tengo que cambiar voy a cambiar Señor por amor a ti y si tú no le pidió